¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Destruction Derby 64 aquí en el canal de Mr. Eddie James. ¡Hola chicos! Ya llegamos al circuito leyenda. Último nivel de experiencia en este juego donde vamos a tener que enfrentarnos a más de algún reto obviamente porque no es lo mismo que los otros niveles. Recuerden que en el episodio anterior terminamos el profesional con dos cargas buenísimas que es el Urban Mayhem y el Alpine Wright. Entre hielo y choques y un montón de cosas. La pasamos muy en la raja. ¡Claro que sí! Y logramos sacar ambas carreras en primer lugar. Y bueno, aparte de eso, ahora vamos a comenzar con este nivel. Vamos a mostrar los autos que hemos ganado. Ganamos el Street Rocker en el Nomato. Nos ganamos también el Taxi Cap. El taxi cuando pasamos al nivel que sigue, que no me acuerdo. Y ahora nos acabamos de ganar la Pick Up. Sí. Eh, bueno, me acabo de dar una vuelta de la realidad, no sé por qué. Sí, vamos a ver la Pick Up. La Pick Up es una camioneta con un estilo medio de Pikachu y Raichu. Muy bonito. Tiene una velocidad media, de media buena, aceleración por ahí no va, pero no le importa mucho porque tiene una gran maniobrabilidad y durabilidad. Ya, o sea, significa que podemos pegarnos grandes costalazos sin que nos tengamos que preocupar que la camioneta se nos vaya a reventar. ¿Ya? Y también la conducción que es bastante importante, así que vamos a poder dar giros cerrados sin tener que complicarnos tanto como era con el taxi, que era bastante duro en ese sentido para manejarlo. Sí. ¿Qué más podemos decir de él? Eh, en la raja lo ganamos esta camioneta. Eh, la ventaja que es excelente. Chuta, se me salió. Y que también, eh, eh, la parte que es excelente tiene un, se va de control. Eso es lo que quiere decir el Lonestein. Aquí está que le pido al botón y se me sale esta cosa. Bueno, así que ahí lo tienen. Eh, tiene más ventaja que desventaja la camioneta, así que vamos a ocupar este vehículo nuevo para el circuito leyenda, al cual vamos a empezar en este momento. Llegó el momento. Y vamos a partir con una de las carreras épicas que ya la hemos corrido un montón de veces. Seascape Sprint. Claro que sí, nos vamos con Seascape Sprint. Excelente. Esta carrera ya la requete contra Ultra conocen, ya se saben las reglas. Y vamos a irnos a la piscina nuevo porque es más de lo mismo. Tres, dos, uno. Y nos fueron paridos, va a dar la carrera. Y, eh, ahí van, van todos los codos adelante, la camioneta. Oye, qué buena aceleración era. Ay, mira, podemos manejar, vea. Estamos doblando súper fácil. Y eso, vieron el Mambo. Uuuuuh, una ticleta. Jajaja. Medio pecazo al tiro. Empezó el Mambo de una. Venían todos chicos. Genial, está gustando esto. Lo único que no me está gustando es que... Uuuuh, de nuevo. Y nos pegamos chocotalazos de nuevo. Y pasamos por el checkpoint. Muy bien. No hemos golpeado a casi nadie. Uno, uno pecazo de frente, no, porque nos estamos aprovechando de que hay Mambo. Y ya se acaban de pidear a uno por la cresta. Al tiro. Aaaaah. ¿Otro al tiro? Mentira. Lo único que no me está gustando es que el tiempo... Uuuuh, de nuevo. Qué chucha. Qué pasa, guacho, córrete. Sé que te gusta. Y pasamos por el checkpoint. Tocico con checkpoint. Muy bien, sacando puntales como loco porque ya nos estamos dando cuenta de que... Uuuuh. Qué chucha. Nos pegaron re fuerte. Em... Vamos de nuevo, queremos más. Uuuuh. Se nos va a sol coto. Otro cotito. Uuuuh, papá. Se se dan cuenta, mientras más chocamos, más tiempo nos dan entre checkpoint y checkpoint. Claro que sí. Si no golpeamos a nadie, el tiempo va bajando sumamente rápido. Así que eso es una de las... Es una de las complicaciones que tenemos acá, solo el de mierda. No me dejaba ver nada. Uuuuh, se me pasó el coton amarillo. Uuuuh, medio pide el coton. Uuuuh, el besito de la muerte me llevó de paso un cunetío a mí. Uuuuh, otro coton. Se viene un coton, un coton, un coton. Uuuuh. Jajajajaja. Haga la baja. Uuuuh, toma. Igual le sacamos 18 de un tenis. Puro galón. Uuuuh, se me pasó el... Wotop. Tiro hueonado. Uuuuh. Ya. Y otro checkpoint. Ya. Eh... Tenemos que afirmarnos bastante de los checkpoint porque el tiempo va pasando... Va pasando muy rápido. Ya van 8 autos y vamos en primer lugar, chiquillos. Y el coton. Uuuuh. Diosico viejo. Uuuuh, toma. Dale. Uy, el coto violento. ¿Qué pasa? Se le coló otra vez. Uy, negrito. Uy, se me fue. Perdón cabrón que lo tengo desde el episodio pasado medio loco con la cámara, pero ya saben el problema que tengo con el botoncito para acelerar. Explosión. Pero como que creo que esa cuestión como que le da más movibilidad al video y no es tan plano. Así que, disfrútenlo, maríense con esa cuestión. Uy, viva, vamos volando... Muy bien. Y vamos a pasar por el siguiente checkpoint Viene un foto Uy No, no, no le podía pegar porque venía bastante lejos Son bien desgraciados, loco Toma Y lo dejamos en negro Le sacamos 60 puntos Qué bueno, viejo Uy Y ya quedan 6 Sí, porque ese prácticamente lo regalé Porque lo dejé en negro Era pegarle un topón y moría Bien, y continuamos Y aquí la carrera se puso Fome, 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 fome Se están dando duro todo ahí al otro lado O viene detrás mío No, 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 aquí viene un coto Viene un coto, lo estoy viendo en el mapa Viene un coto, viene derecho a mí Después del check Pasó por el lado Viene otro, viene otro Viene otro labro Este vino de hocico Uy Uy, se va a acabar el tiempo Necesito pegarle a alguien right now Al tiro Al tiro Toma Uy Me volcaron Buenísimo, buenísimo Necesitaba el tiempo para pegarle al check Toma, ahí va otro de postre Va otro que venga más atrás Muy bien Y continuamos 488 puntos La barra Listo, otro check Y continuamos Quedan 6 ampos todavía Contando conmigo parece Más bien contar conmigo Ya sé eso Yo no cuento el contador de arriba Estoy yo Uy Uy, no veo nada Sol de mierda No veo nada, ya veo que viene un coto Uy No, señora Carla No, 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 no Uy No me dejó pegarle No, no No me voy a quedar parado La huevo, no No, no, no No me puedo quedar parado Por check El tiro, no Vamos, vamos Pícala, pícala, pícala Pícala, pícala, pícala Pícala, pícala Pícala, pícala No, mire, no, mire No, mire No, mire Vamos aumentando En vez de ir bajando Muy bien Tenemos que esperar Uy, ahí ya viene un coto De cabeza, viejo De cabeza Diosico Toma Ya nos regaló 9 segundos Acerera Muy bien Vamos tirando humo blanco Porque ya se fija en el marcador Es medianamente dura La cantidad Pero no completamente Uy, ya quedamos 0 de nuevo Ya de ahora en adelante Los check No nos regalan nada De tiempo Uy, Diosico Toma 9 segundos más A ver, chicos Que podemos llegar al siguiente check Tengo todo El ojete apretado Por qué no La carrera no creo Que se me termine acá Tenemos 593 puntos Vamos a tratar De lograr algo épico Igual que en el Midnight Rumble El profesional ¿Se recuerdan? Claro que sí Uy, se me coló un pico Lo único que yo quiero ahora Es un coto en negro Puro en negro Que me pegue un tomón Y nada Pero pico No Mentira Y se nos acabó la carrera Vamos a ver en qué lugar Terminamos ¡Primer lugar! ¡Woohoo! Ya Y terminamos en primer lugar El CSK Spring En El circuito Leyenda Chicos Primera carrera Que ya ganamos En primer lugar Estaba que sí 593 puntos Pateando traseros 393 en colisiones 200 de check Así que Muy bien Golpeamos más codos Por el trastillo Y pasando por el check ¡Pojo! Y los primeros 15 punteles En los circuitos De... De este circuito ¡Puah! Me rebez ¡Siguiente carrera! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver la siguiente carrera Que nos toca ¡Exacto! Nos toca el de Metro Challenge Ya conocen esta carrera Bastante larga Donde Tenemos que Sobrevivir Más que todo Sí Es un poquito más larga Que la anterior ¡Va! 3, 2, 1... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Muy bien! Vamos persiguiendo Cotitos Como siempre partidos Se supone que aquí Llega vuelta De la vuelta De la recta Contra vuelta La vuelta Aquí, por aquí, por aquí Se viene el mambo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Astira el poma! ¡Ja, ja, ja! ¡Suit! ¡Ja, ja, ja! Uy, no, no tenés que me darme la vuelta Ahí viene otro Uy, le pegamos con el dedo Uno, con el bonito Nos quedamos pegados nosotros en el muro Sacamos al otro y nos quedamos con el otro Buenísimo Nunca más Y vamos al revés, ahora vamos por la tierra Muy bien, check, muy en el tiro Jugoso check, no le pegamos al coto Buenísimo, hay más mango allá Hay mango en todos lados Uy, volamos viejo Me gustó como se maneja esto porque lo puedo frenar y lo puedo dar vuelta más rápido El touch me recuerda que será más fuerte que un trompo Ay, murió uno al tiro Uy, me dio un kichu Ah, hace vuelta Vamos A ver, sigamos así que va adelante Ese es nuestro Uy, me están pegando una puntea por atrás No, no, no Uy, me dio vuelta Uy, me dio vuelta Toma de gotre para ti Y... A volar Muy bien, y continuamos Ahora aquí no pasa mucho Mantengamos el control, no nos vamos a caer Ya van ocho ya Se están dando duro Rapidísimo si se dan cuenta Se matan más rápido Se ven a dos Cretan No Uy, el día azul Hijo Pero... Pero... What the fuck Me sacó del camino Y para subir No me cuento Esos putos apuros Igual lo van a matar A ver, vamos Persigábolo Pero a una buena velocidad Y vamos En sexto lugar Alguien nos está patiendo Varios nos están patiendo el trasero Uy Toma Te ganaste un toque Un toque mono ahí Y continuamos Un tunelcito por acá Vemos que podemos encontrar por aquí Ahí hay un coto atrapado Uy Increíble Vamos a la caza pegar Uy, toma Muy bien Me atravieso Me tiro para atrás Ya, piquémosla antes de que Terminamos sin carrera Chicos Claro que sí Continuamos Si se que voy a morir viejo Ahí voy, ahí voy Uy, toma No, no voy a morir nada Continúo Vamos en cuarto Pasamos al tercer lugar rápidamente Quedan cinco Cinco y contando Vamos En estas carreras Tienes que ir lo más rápido que puedes Y chocar lo que más puedas Esa es la única regla de todo Uy, que se me sale de control ¿En la camioneta de paseada de Liliana? Sí Se respala muy rápido Y trompea el tiro Ay, yo pillé un coto Pero para Dios Se va a pegar los pencasos Y bueno Y vamos a volar Muy bien Contra el coto, eh Uy Era contra el coto No contra el muro Está huevolao Después, está Continuamos carrera Mientras no creemos humo Estaba todo bien Uy, pero ¿Qué le dije dejar chatarra de un cañón? Uy Que uno no puede ni siquiera comentar el video Porque viene el tipo Kamikaze contra uno Y se retiran dos UUH Jajajaja Voló un loco Por arriba de nosotros Con humo negro Muy maravilloso Jaja Y así Fueron ultra maravillosa ¿Qué pasa? Jajaja Genial, viejo Pasó por arriba de nosotros No me pica Eso, ustedes no van a olvidar nunca jamás Claro que sí Muy bien Estamos llegando con el último vuelo Vamos, vamos, vamos Bien Checkpoint y 20 segundos más No quiero meternos en otro tiempo Pegándolos a puntear los cotos Eso, cosito Muy bien Continuamos ¿Qué le dije dejar chatarra en la mitad al camino Por la cresta? T- Uy Toma Para ti, y para ti Yo sé, que se me va a acabar en el tiempo No tenéis por qué recordármelo Uy, ahí viene un coto Uy, pa, pa Ahí viene otro Uy, estoy malísimo ¿Por qué no te puedo achuntar a los cotos? Vienen como muy arranconados No te puedo llegar Pasan rapidísimo Ahí viene uno El negro, el negro UUUUUUUUUUUUUUUU Fue una forma más de estar ahí de terminar esto ¡Gracias! ¡Sí! ¡De nuevo en primer lugar! ¡Épico viejo! Las dos primeras de mi leyenda en primer lugar. ¿Pero qué fue más extraña? ¿Qué forma de terminar más extraña esta carrera? No sé. ¡Vejo! ¡Vejo! Marcando un bal. Bueno, terminamos con 267 puntos. Bueno, casi nos pide el segundo. Bueno, pero es que no lo hizo. Creo que murió. 147 de colisiones y 120 de checkpoint. ¡Buenísimo! ¡Claro! Igual le ganamos por 30 puntos, ¿no? ¡Pero ganamos! Esa es la cosa. Que salimos en primer lugar en nuestro challenge y nuestros 15 puntos más. ¡Chill! Para el primer lugar que somos nosotros. La pick-up. ¿Ya? La camioneta. ¡Membrillo! Ya estamos con las dos carreras que corresponden a este episodio. Bueno, espero de que les haya gustado. ¿No es cierto? A mí también fueron... ¡Fueron muy raras! Si se dan cuenta, tenemos el tiempo en contra. Cotos muy violentos. Y... Bastantes choques. Así que parece que se nos viene muy entretenido el circuito leyenda. ¡Mmmmm! Así que a esperar el próximo episodio, que seguro va a ser mucho mejor y más guapo. Así que... Chicos, a dejar su dedo arriba. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, como sea. Y también su comentario. Recuerden que es muy importante su comentario en este canal y en este video. Así que nos vemos en el próximo episodio de Destruction Derby 64, aquí en el canal de Mr. Andy Games. ¡Hasta entonces, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!